Espiritualidad en la presencia YO SOY y en Madre Kuan Yin Bendita sea Madre Kuan Yin, Maestra Ascendida al Servicio del Señor Dios, la Magna Presencia YO SOY, luz de la compasión universal, que ilumina con la flama violeta transmutadora a todos los seres, enseñando en la flama triple del corazón a conocerse a uno mismo, a amarse a uno mismo y a confiar en uno mismo. Madre Kuan Yin no es el camino, sino que enseña el camino hacia la presencia de Dios, YO SOY. Paz a todos los seres. El poder de Madre Kuan Yin que exorciza a los arcontes y a los demonios Madre Kuan Yin es una poderosa entidad sanadora, que nos da la fórmula maestra para conectar con el Dios verdadero, reforzando nuestra aura para quemar parásitos astrales y exorcizar demonios. Oración a Madre Kuan Yin para exorcizar arcontes y demonios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada presencia de Dios, YO SOY. Yo te alabo y te bendigo. Y te pido, por intercesión de Madre Kuan Yin, sacerdotisa del Dios Altísimo, que actives la flama triple de mi corazón, el tubo de luz protector y el pilar de flama violeta transmutadora. Que todo arconte destructor se retire a su plano de oscuridad, y que no me perturbe. Que toda larva astral se queme y que se destruya, y que nada malo pueda perturbar mi alma. Transmuta toda mi energía mala en energía buena. Llena todo mi ser de la luz del Dios Altísimo, y sella mi alma en la luz del Cristo, que siempre vence y que nunca falla. Retrocede, Espíritu maligno. Nunca puedas persuadirme hacia la vanidad. Son malas las cosas que tú pregonas. Bebe tú esos venenos, y retírate a tu plano de oscuridad. El Señor Dios te refrenda. Amada Madre Kuan Yin, que montas sobre dragones, y que sanas a las almas con la potente luz del Dios Altísimo, y con el radiante rayo violeta transmutador. Ilumina mi alma, y muéstrame el camino hacia la perfección, ahora y siempre, en el nombre del Cristo interno, salvador del alma, para mi bienestar completo y gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Para avanzar en tu amor y amor, hallame Dios, yo soy un alma numerada en unión eterna a mi Cristo interno e individual. Para avanzar en tu amor y amor, hallame Dios, yo soy un alma numerada en unión eterna a mi Cristo interno e individual. Para avanzar en tu amor, hallame Dios, yo soy un alma numerada en unión eterna a mi Cristo interno e individual. A mi Cristo interno e individual. Para avanzar en tu amor, hallame Dios, yo soy un alma numerada en unión eterna a mi Cristo interno e individual. En tu amor, hallame Dios, yo soy un alma numerada en unión eterna a mi Cristo interno e individual. Y Cristo interno e individual. Mi Cristo interno e individual. Soy un alma numerada en unión eterna a mi Cristo interno e individual. Mi teología personal. Aquí no digo todo, pero digo mucho. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. En mi sistema personal de creencias, surgido de mi chispa divina interna, estas son las ideas centrales. Yahve Dios es el Padre-Madre-Mente. Lord Phanes es el Logos-Creador. Lady Sofía es la Madre Divina y el Espíritu Santo. Lord Brahma, el Creador. Lord Vishnu, el Conservador. Y Lord Shiva, el Destructor, son devas emanados de Lord Phanes que lo ayudan en la tarea creadora. Y Krishna, Buda y Jesús son almas avanzadas que vinieron a la tierra a traer luz. Existen muchos seres espirituales, como dioses o hijos de Dios, ángeles, almas, demonios y elementales, pero todo está debajo de Yahve Dios, que es el único Ser Supremo. A su vez, Yahve Dios tiene muchos nombres, como el Ser Supremo, la Presencia Yo Soy, el Todo, el Helión, Abraxas, Brahman y la Fuente, pero Él siempre es el mismo. El Cristo Interno es la flama triple en el corazón del alma y es el Salvador del alma que conecta a nuestro ser con el Ser Supremo. El alma individual evoluciona a través de la reencarnación hasta que se libera de ella y se une con el Uno. La flama violeta transmutadora es el séptimo rayo creador y es la energía liberadora al servicio de Yahve Dios. El Señor Dios creó todas las cosas a través de Phanes y de Sofía con la ayuda de Brahma, Vishnu y Shiva, pero el plano solar lo creó con la ayuda especial de Miguel, el plano astral lo creó con la ayuda especial de Indra y el plano físico lo creó con la ayuda especial de Satán. Yahve Dios no necesita ayuda, pero quiere que trabajemos para ayudarnos a evolucionar. Lo constructivo es bueno y ayuda en la evolución del alma y lo destructivo es malo y pone obstáculos a la evolución del alma. Sin embargo, para Yahve Dios, toda la dualidad de bien y mal contribuye a la evolución de todos los seres y por lo tanto, para Yahve Dios, todo lo que Él hizo es bueno. No hay libros sagrados y aunque los libros pueden ayudar, la verdad solo puede ser hallada en el interior de uno mismo. Existen muchos caminos a la cima de una montaña y no solo un camino. El camino a la divinidad interna es la magna presencia Yo Soy. Debemos empezar y terminar todas nuestras oraciones y meditaciones con la señal de la cruz, en gloria y honra a la Santa Tríada Divina de Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001 Aquí aprenderán mi forma personal de espiritualidad Ecléctica, solitaria y monista teísta Suscríbanse a mi canal Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad nacida de mi chispa divina interior Descargo de responsabilidad y aclaración fundamental Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad ni buena ni mala por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo y en este acto hago un descargo total de responsabilidad Cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias Y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie Yo no prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema real o imaginario Y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto Cada quien debe ayudarse a sí mismo Y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto Bien, voy a dar un breve resumen de mi sistema Se puede resumir en 7 principios 1. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina 2. Hay que aceptar la realidad pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo porque lo que se piensa mucho se agranda 3. Hay que ocuparnos de lo que podemos hacer y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer 4. El hombre propone pero Dios dispone 5. En el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado en realidad todo es uno y todo es Dios el ser y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente 6. A lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener, disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior 7. Por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha pensar estratégicamente y trabajar con paciencia e insistencia se puede lograr algo de lo que se desea pero no todo lo que se desea sin embargo, ganes o pierdas siempre serás tú mismo y ser uno mismo ya es una victoria y recuerda que a donde quiera que vayas tú siempre estarás contigo mismo Resumen de bibliografía y de oraciones diarias Bibliografía sugerida para profundizar en espiritualidad e historia El Kivalión por tres iniciados El Metafísica 4 en 1 por Connie Méndez Los Evangelios Gnósticos por Elaine Pagels La Gnosis Eterna por Francisco García Bazán Los Misterios de Jesús por Timothy Freke y Peter Gandhi La Clave de la Teosofía por Elena Blavatsky El Manual de Epicteto Cómo Ser Estoico por Massimo Pigliucci Sea Como Usted Es por Ramana Maharshi La Biblia El Bhagavad Gita y El Libro de la Vida de los Maestros Ascendidos por El Puente de la Libertad Oraciones Diarias Mantra Adiós Abraxas Om Alabanza Adiós Abraxas Om Alabanza Adiós Abraxas Om Alabanza Adiós Abraxas Amén Oración Oración a la Santísima Trinidad Alabada Alabada Santísima Trinidad Alabada Santísima Trinidad Alabada Santísima Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llave Dios Cristo Jesús y el Espíritu Santo, llave Dios Cristo Jesús y el Espíritu Santo, llave Dios Cristo Jesús y el Espíritu Santo, alabada, 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 amén. Invocación a la presencia yo soy, amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual, yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de flema violeta transmutadora, gracias Dios por tu luz, amén. Mantra del Maestro Saint Germain Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, amén. Oración a los siete ángeles delante del trono de Dios. Amados siete ángeles delante del trono de Dios. San Miguel Arcángel del rayo azul de protección. San Jofiel del rayo amarillo de sabiduría. San Chamuel del rayo rosa de caridad. San Gabriel del rayo blanco de ascensión. San Rafael del rayo verde de la verdad y de la sanación. San Uriel del rayo naranja de abundancia. Y San Sadquiel del rayo violeta de transmutación. Activen vuestros rayos divinos por toda la creación, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios, sin que nosotros observamos el mal karma de nadie. Ahora y siempre. Amén. Oración a San Germán. Amado Maestro San Germán, activa tu rayo violeta transmutador en todo mi ser y mundo, ahora y siempre, a fin de que yo crezca cada vez más en el pleno conocimiento de la magna presencia de Dios, yo soy, y en la plena activación de la flama triple de mi corazón. Amado Maestro San Germán, activa tu rayo violeta transmutador en todo mi ser y el diagnóstico de la iglesia. Amén. Paz a todos los seres. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y cuándo nos vamos a absorber definitivamente en nuestra presencia yo soy? Porque si la ascensión no nos da eso, ¿qué nos va a dar eso? Bueno, cuando llegue la gran noche de la disolución cósmica y todos los espíritus que emanaron del gran sol central se vuelvan a absorber en el gran sol central, nuestro yo inferior y nuestro yo superior juntos se van a absorber en el gran sol central y van a ser con él uno solo. Y ahí nos vamos a unir con nuestra presencia yo soy. Y lo que fue uno en un principio y luego fue muchos volverá a ser uno. ¿Cómo se conecta con la presencia yo soy? Bien, el universo espiritual es sensible al poder del pensamiento, por lo tanto meditando en la presencia yo soy es como nos conectamos con la presencia yo soy. Una oración que puede ayudarnos es esta. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Yo te pido en el nombre de mi muy querido Cristo interno individual que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de flama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. En ese momento va a haber una descarga de energía de nuestro yo superior y una luz blanca va a bajar por el cordón de luz y se va a anclar en nuestro corazón y desde ahí se va a expandir. Y esa expansión va a provocar la activación del tubo de luz protector y del pilar de flama violeta transmutadora. El tubo de luz protector va a impedir que energías discordantes entren en nuestro ser inmundo. Y el pilar de llama violeta lo que va a hacer es transmutar todo lo que ya está dentro. Va a limpiar nuestra energía. Y el solo hecho de pedirle a la presencia yo soy en el nombre de nuestro Cristo interno ya, aumenta la luminosidad del cordón de luz que une el corazón de la divina presencia yo soy con el corazón del cuerpo crístico y con el corazón del alma dentro de la personalidad. Eso provoca ya la conexión con la presencia yo soy. Otra forma de buscar, de lograr la conexión con la presencia yo soy es a través de una simple meditación. En la cual digamos Om, alabanza a la divina presencia yo soy. Om, o si no este otro mantra. Om, alabanza a la presencia de Dios yo soy. Om, alabanza a la presencia de Dios yo soy. Om, alabanza a la presencia de Dios yo soy. Y así, van haciendo el mantra de esa forma. Sugiero protegerse antes de empezar toda meditación. Pueden invocar a la presencia yo soy, al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora en el nombre del Cristo interno. O también más rápido, se hacen la señal de la cruz. Mano derecha a la frente, al ombligo, al hombro izquierdo y al hombro derecho. Y luego al pecho diciendo amén, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se tocan el pecho y dicen amén y se besan la mano. Y ahí ya se protegen energéticamente. Y bueno, si tienen chinchines pueden hacerlo con los chinchines, la meditación. O si tienen un cuenco tibetano también lo pueden hacer con el cuenco tibetano. Acá tengo a mano los chinchines, a un costado tengo el cuenco tibetano. Pero bueno, todo eso ayuda a que la energía se limpie más rápido. Am, alabanza a la presencia de Dios, yo soy. Am, alabanza a la presencia de Dios, yo soy. Am, alabanza a la presencia de Dios, yo soy. Am, alabanza a la presencia de Dios, yo soy. Am, alabanza a la presencia de Dios, yo soy. Am, alabanza a la presencia de Dios, yo soy. Am, alabanza a la presencia de Dios, yo soy. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, y bueno, quería compartirles un poco este conocimiento sobre la divina presencia yo soy, que puede servirles de mucho para progresar espiritualmente. Porque, bueno, al principio uno aprende leyendo los libros, pero después aprende meditando en la propia presencia de Dios yo soy. Y ahí el conocimiento unitivo baja por inspiración divina. Ya no aprendemos sobre la presencia yo soy de alguien que habla sobre la presencia yo soy, sino que aprendemos sobre la presencia yo soy de la propia presencia yo soy. Ahí es donde recibimos esa agnosis personal que es la que realmente después nos va a servir. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén.